Sal de ahí, sal de ahí satana, sal de ahí, sal de ahí. Y esta bonita broma me vine a hacer a San Juan Zacatepeque a darle su limpia a la gente, pero yo no sé por qué salían corriendo, mejor acompáñenme a ver las reacciones. Sal de ahí satana, sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí satana, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, fuera de ahí satana, fuera, 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 fuera de ahí, solo bendiciones solo bendiciones fuera de ahí satanás fuera fuera sal de ahí sal de ahí satanás sal de ahí fuera de ahí fuera 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 satanás fuera ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Líbrate del mal! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal!